Pero, Truente, ¿que van a matar a la tía esa? Bueno, pues si no la matas, se tendrá que morir algún día, digo yo. La verdad es que no lo entiendo. Yo creía que a ella a usted le importaba. Sí. Lo cierto es que... Me da pena que se la cargue sin haberme la follado antes, pero... Así es la vida, que se me ha espaldado, coño. No, no me lo puedo creer. Dios, Dios, es cierto. Fari, Fari, eres lo más grande. Bueno, 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 vamos a ver, Truente. ¿Cómo se te ha ocurrido a ti, precisamente, con lo valiente que eres descubrir el volto de esa manera, Truente, hijo? Ese no es mi Truente. Usted debe de dar el morro. Tú eres un torero siempre, de echarle la pureta alante. Yo, yo es que no sabía lo que hacía. Perdón, Fari, me he dejado llevar. Venga, hombre, no se puede liderar una de las cosas, no. Usted tiene que ser elegante y eso no sea elegante. Tú eres un tío fenomenal que va por la vida y... Tú, tú, tú eres español. Soy español. Soy español. Gracias, Fari. Anda, anda. Ha salido la buena gente, no, yo no me equivoco. Anda, hijo de puta, pues no me ha chorado la cartera.